Música Música Que ahora Se trata como prenda Chones Será más fácil Música Yo me llamo Ana Gabriela, venimos de Campus Ciudad Juárez, vamos a hacer un número de jazz, tipo Broadway, pero sí un poco con acrobático y pues esperamos que en esta competencia nos vaya bien y más que nada divertirnos y pues aprender de los otros campos. Así es, mi nombre es Mónica Reyes, vengo del mismo campo Mis expectativas de la competencia es primero que nadar todo en el escenario, tanto esfuerzo que hemos hecho en estos meses y que salga lo mejor posible En cualquier pueblo es siempre que estén fuera del camino del DERAM Si tenemos el FUERON, nos van a estar en sala con la típica DERAM Música Hola, mi nombre es Jesus Rivera y vengo de Campus Facuna, venimos a presentar la coreografía llamada FIGHTERS Mis expectativas en este evento es pues sacar lo mejor de mi, aprender, experiencia y hacer nuevos amigos y pues disfrutar lo que es el baile ¡Gracias!